¡Buenos días, caballeros! A ver, ¿dónde está nuestro comandante Alegre? A ver, sus órdenes. Muy mal, antes. Venga, en Delta. Tengo un vídeo delante. A ver, ¿puedo buscaros en Delta? Mientras yo marco zona. Orcón, pipa abajo, eso. Gracias, Hermosa. Abríos un poco más. Uff, sentía desnuda. Te hay mil ojos, eh. Venga, lo volveremos a intentar. Gabriel, ordena que cuente Orcón un chiste. Orcón, cuente un chiste. Un chiste y no que cagues. Ah, vale. La reja no robó altapones de coche. Porco, abrete un poco más a la derecha. Vale, te hago un tiro. Gracias, guapo. Aquí es mi fusil, aquí es mi pistola. Una de fuego, la otra consuela. ¿Dónde coño estoy yendo otra vez? Un kilómetro del epicentro de la zona geográfica. Poneros el GPS también. Mira, a ver si lleváis. Imagínate, con el GPS, eso no le quita realismo al juego, tío. Mira, no, no llevamos además. Yo sé que llego. Yo también. ¿Pero? ¿Cómo se pone? Control BD. Yo no tengo, eh. Coño, no sabía que si le dabas a la M seguías caminando igualmente, si le das. No, no. Preto, yo no tengo GPS. Yo tampoco. Pobres. ¿Cómo es? La Tempush tiene GPS. O sea, puede ser por el BOA V. Yo también tengo. ¡Alto, chicos! Un conejo. Le voy a meter yo un tiro en la cabeza. No va a necesitar venir la ida. Pegarle un tiro, por dios. ¿Por qué? Ahorita, agachaje. Estamos ya en la zona. ¡Adiós, conejito! ¡Se libre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre antes de que te case Feris! ¿Dónde está? Feris no pierde el tiempo con animales tan pequeños. El solo jalabiz. 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 No le puse a dormir en mi casa y no tengo comida para darle. Tienes que preparar despensa para cuando vuelva. Tienes que llenar a pensarte. Párate antes de salir del mosquecito. Uff. La mochila, que pesa la mochila, ¿no? Sí. Para no verás. Estoy quedando contigo para no adelantarte. No, es que estoy mirando también el flanco izquierdo, tío. Estamos avanzando aquí como muy felices. ¿Qué diferencia hay entre la granada HE y la mini granada? HE. Juan. Mi mala mala. Xavi, para, Xavi, Xavi. Xavi, para. Que el tempo tiene que llegar desde este. Me voy a poner en el cloro de este. Fabri, cambia mi posición. ¿Qué granada has dicho? La mini granada. Y la mini granada HE. Y la mini granada HE. La granada explosiva. Es la misma granada. Solo que es el radio. �ida. Ooooooh . Como una araña voladora. Aaaaaaah. . . patrullas aquí tenemos un gran ancho en 252 tenemos una patrulla de dos ya está marcando la ropa para el que tecnológico hay un camión de transporte esa marca de izquierda por ello se están pasando la colina y venimos voy a soltar que alguien se quede cubriendo a Tempus mire todo lo que hay patiendo para delante este tiene que prender no no yo ahora lo puedo dejar aquí arriba suelto el solo y que nos vaya espoteando y luego puedo retomar el control estando esto en el aire a ver veo varias patrullas ahí en las pocinas estas del pantano tío hay también dos entonces a ver desde 248 apuntaros eh 248 desde 248 hasta 300 hasta 300 no será 148 no desde 248 hasta 03 hay patrullas eh suelto hostia no tío será de 146 no puede ser que tu gps o esta mal o no se que pasa Tempus no 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 a mi me sale ahora mismo en 146 te estas leyendo el darter eh ahora estas moviendo tu ah esta moviendo avanzan eh ya te digo yo Tempus que del eje de las X estamos en los 200 y en los 100 de la Y ¿cansó de esperar? ¿cansó de esperar? Hola Tempus Madre Xavi que mal te veo Hola veo una patrulla de 4 ahí está en la línea de 214 mira una patrulla de 4 yo la veo en 242 tío 242 pero 200 242 desde la posición del drone ¿eh? que será 142 Xavi joder tu abre y que todavía se lee joder ah de brújula estas hablando de brújula pensaba que decías coordenadas no no de brújula en 243 hay 4 ¿vale? en 278 hay 2 aquí cerca ¿vale? os voy a decir las cerca luego en 338 hay otros 2 y aquí muy cerca nuestro hay en 033 hay otros 2 y os están bordeando por la derecha ¿vale? o sea que los debéis de tener como a 120 metros vale lo veo hay un hombre ahí en morado 2 hay 2 ¿eh? una preguntita ¿como hace más grande la brújula del mapa? porque la mía se narra no la del mapa es pequeña es un especialista en misiles ¿eh? hay 2 ¿eh? hay 2 orco o brújula la tengo aquí pero no veo espera ¿como se hace grande? ¿le voy a dar acá? si no 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 da igual da igual ya los veo ahora ya está ya está ya veo aguantar ahí y cuando los y acercaros si queréis vienen por el noroeste si ya los veo mirad seguidme aquí está Gachete y tumbados acercaros solo dos ¿oíste? uno que se quede conmigo por lo menos tumbados tumbados y vamos a las piedrecitas de ahí a ver si no nos ven y uno para cada uno ¿eh? venga aquí van haciendo patrullado van hacia vosotros van hacia vosotros si se movió están avanzando con vosotros da la señal 3 2 1 ya vale puta madre perfecto uno ha caído y el otro y el otro ahora también algo ha sido la señal con un subnormal hablándome por ésta bueno vamos a ver vale estoy viendo me voy a consumar un mero de doscientos ahí quedaré con 145 en la línea de 214 con casi 203 y medio con 145 por lo que hay más si pero estáis todavía lejos de él eh tomar controles del bank trae el UAV y guardalo y seguimos avanzando un poco no nos atropelles esto gira más despacio tío es un poco inestable ¿no? no es que además Javi vuelve para atrás vuelvo vuelvo espérate estoy looteando voy a lootear si no has gastado nada ¿estáis viendo el darter vosotros ahora? sí ¿y dónde? sí está aquí arriba tira a la izquierda empieza a bajar un poco tira a la izquierda más ahí más más izquierda ¿no nos ves a nosotros Tempus con la cámara? es que ahora me estoy desde fuera tío es que si no controlar esto flipas vale, vale es que para que no recoges es que para que no recoges es que para que no recoges pero tú de potencia hacia delante avanza hacia delante ¿te ves Tempus? no, no te veo, no te veo pero tranqui, tranqui me voy yéndome un poco eh, sigue, 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 recto sigue avanzando y voy bajando poco a poco ah, vale, 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 ahora sí veo el que está más adelantado vale, baja si lo posas por ahí ya puedes recogerlo está aquí al lado si, si, si incluso puedo avanzar un poquito más hasta ahí se me ha posado ahí ahí lo tienes bájalo ya vuelvo a posición vale apagalo ya, 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 ya es que para apagarlo tengo que ir hasta ahí me parece ah, es que no como solo me parece parado de apuntar no me parece ok sino para apagar es que la rueda es lo que traigo vale dárselo vale, hay dos hartes que nos están bordeando venga esa estación de noche o esa estación de día es una pregunta que te digo es fácil dar a la O vale, he cogido visión nocturna para nada A las 5 de la tarde Bueno, nos seguimos en formación Delta A ver, he visto que las patrullas van de dos O sea que en un principio deberíamos ir sobrados ¿Alguno lleva lanzacohetes o algo? Yo, yo, yo Lo tienes que invitar a lootear Ah, vale, bueno, en un principio solamente hay dos camiones tamat Uno a nuestra izquierda y otro a nuestra derecha Yo a partir de aquí sugeriría ir Tumbados, incluso El problema del pantano, tío Es que tiene pozas Y el terreno es muy irregular A ver, alguien me dice Es verdad, ¿no has visto el UAV con el este? No Eh, a la izquierda, a la izquierda En 200, 200, 180 Vale Y nos dispararon por la derecha Esos no se enteraron, pero los de la derecha sí ¿En 200 cuánto? 280, pero nos enteraron y nos dispararon por... Eh, sí, 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 a la izquierda, tío, que me están dando ahí a la izquierda Pero eso no se los que están disparando Sí, están disparando Vale, los tenéis en 215 con 145 Vale, ya los mate, tío, ya los mate, a ver Ya, ya me han dado a mí por el frente Uf, eso no al lado Atrás, 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 atrás Retrocede, retrocede Vale, estoy viendo a un tío... 285 Yo no los veo, me están disparando y no los veo Sí, yo sí los veo En 212, 213 hay uno Con 146, 146, en ese cuadrado ¿Y por 280, 300 hay alguien? Ah, vale, sí, creo que sí, está de pie Sí, ahora sí, vale, cae... No, es que... Al suelo, al suelo, al suelo Y por... ¿Caeis ten cuidado, eh? Sí, por la isleta ¿Veis las trazadoras de un tío allí en medio de ahí? Sí, las trazadoras de la izquierda El del lanzacohetes está muerto Vale, hay otro más a su derecha Desde nuestra posición, vale Murió el del lanzacohetes, ¿no? Sí, muere que le pase Venga, uno menos Ahora, murió, murió ¿Northwest? ¿Northwest? Por ahí, por donde estamos mirando Veo más Veo otros... Van hacia 270 Hacia la izquierda Hacia la izquierda Claro que sí ¿Vuelven? Párate Están apuntando por aquí Están tumbados No los veo ¿Puego? 270, me dijiste, Jerez ¿Son 270? Joder Vale, los veo Vamos a ver así, ¿sabes? Cuye Cuye No, recuerdo lo del... Recuerdo lo del que los veo, ¿eh? T1, el otro está dentro de... De unos... Un poco más Voy a meter la cabeza dentro del monidor Orcotes, me estás pasando por delante de mi tío De una de estas, sin creer, te voy a hacer otro agujero en el culo A ver, vamos a aprovechar en lo que podamos esta posición alta Porque luego estamos a la misma altura Son dos más, ¿eh? No los veo, Jerez Uno menos El otro Vale, vale, me voy a mover Yo los oigo, pero no los veo Sí, sí, es que solo están... Me están dando muy cerca Me están volando, chaval, al lado de los oídos He levantado, se he levantado Tiene un titán en la espalda Y el estrafador es mío, ¿dónde va? Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, Jerez Ey, que no le doy, tío, ¿qué pasa? Ahora, ahora le doy un tiro Vale, ahí está, caído Ya está, ¿dónde? A ver Espera, joder, que no lo veo ahora Eh, 240, justo Sí, 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 ahí hay dos, por lo menos Ah, para, andando por el flanco de abajo 40 ¿640? ¿Qué estáis parando ahí? Yo, 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 yo Uno me han disparado A ver, esto está haciendo algo Sí, 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 que estoy a lo tuyo Ahí, eh... Abre el mapa que se ha demarcado, Jerez Que los estamos espoteando Hay otro más que se está moviendo hacia la derecha Javi, soy de tu izquierda, ¿vale? El wow, el wow, el wow, que no lo veo Está escondido, ya sabes A ver, en 270 hay un tío corriendo hacia la derecha Vamos todos en grupo Avanzad un poco O quedaos vosotros dos ahí Me copio por la izquierda, Javi, eh Hostia, me pega el reflejo en la lente, tío A mí también me pasa Sí, sí, cuidado Espera, Javi, métete más aquí Que aquí en la sombra no te da Donde estoy yo Gira pa' aquí Se reagruparon dos ahí, eh 353 metros hacia el 270 ¿Qué quieres, tira un titán? A ver, vamos avanzando todos Los judíos estamos abajo A ver, vamos avanzando No, me pega igual, eh La puta Ahora ha pegado otra vez Ahora ha pegado otra vez Vamos a esa roca de ahí El problema es que el wow, este va a estar En medio de los matorrales, esto seguro En tu seguro Eh, puedes Pero cuántos tienes Vigilad a ver si lo veis, el wow Gracias ¿Alguien ve algo? A ver, ¿queréis que haga otra pasada con el darter? Sí, a ver si puedes ver el wow Me tiro aquí, eh, fresa Venid donde estamos No, no, espera Acabo de tirar aquí Abro mapa Las han tirado para atrás Los dos de antes Me salen espoteados Acabo de ver Acabo de ver el moverse En En doscientos Setenta Doscientos ¿Qué es? ¿Qué es? Te buscas corriendo Todo el chisme ¿Qué te hacéis? Te has puesto, macho En un estampado Acabo de marcar a un tío ¿Dónde? En trescientos treinta y tres Desde donde está el bicho Se está corriendo hacia vosotros, eh Detrás tuya, Gabri Detrás tuya No se me interesa Abre la brújula Detrás mío está Ah, es Gabri Joder, tío Perdón, perdón Que no veía Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Estaba yo ya Estaba ya con el dedo del gatillo, eh A ver si ves entre los árboles Por encima los Oye, Arco ¿Vamos a avanzar tuyo o qué? Estoy avanzando Estoy viendo a cuatro tíos más, ¿vale? Cinco Seis Uy, son muchos, eh Xavi, esas piedras de enfrente, vamos ahí Espera, espera, espera Que estoy mirando el mapa A mí no me marca nada el mapa, eh A mí me salen dos o más A ver, veo, veo a uno Está alertado Vale, a ver, a vuestra izquierda tenéis dos Al suelo, Xavi Vamos a estas piedras, por lo que tú decías Tumbado, eh Sí, a ver, está corriendo uno a vuestra izquierda, ¿vale? Como a ciento... Vale, veo a uno tumbado Veo a uno tumbado A... Xavi, a doscientos cuarenta de nuestra posición Está ahí tumbado, ¿vale? Son tres ahora, eh ¿Quién disparó para allá? Yo Y lo veo, lo veo Ahora está de pie corriendo Joder, me cago, que te tumbes Me cago, que te tumbes ¿Que te tumbes? ¿Dónde estás? Está ahí al fondo, me están dando Uh Fere, Fere, médico, urgente Vale Xavi, atarde, xavi, atarde ¡Vamos a mí que llor es la아아ата! Puta, puta mierda de... Bugs, de piedras ¡Vamos, va de vosotros, va de vosotros dos! Vamos a izquierdar os traicionéis ¡Vamos a vosotros! ¡Vamos a vosotros, os vamos a vosotros, os vamos a vosotros ¡Vamos a vosotros, a mí no me ha visto! Os va, os va a vosotros, eh. A ver, voy a avanzar un poco, eh. Os va, os va, os va, os va, os va. Sí, se ha metido por las ramas. Abatido, abatido, abatido. ¿Y el otro? El otro no lo sé, yo estoy aquí, tierno. Estoy a unos tres metros del cadáver de Sabi. O detrás. Para eso me lo uboco, por donde orco, a ver si he cazado bien. Gaby, ¿mantengo posición o reabrujo? Por ahora mantente, si te disparan nada más a sumarte. No veo el Greyhawk, tío. ¿Por qué lado te disparan, orco? A mi derecha. A mi derecha por delante. Tú me lo has matado. ¿Lo has matado? Sí, el de aquí, no, el de antes. Vení por la izquierda, ¿de acuerdo? Vale, orco, estoy a tu lado. Queda tres cuerpos en el suelo, eh. Quiero ser alguno de esos. Muévete, muévete de la izquierda. Necesitas que te curen. Pues creo que sí, me han dado. Pues vete con Férez corriendo. ¿Cuál es Férez? El cuadro ese que se está moviendo ahora por allí. Vente para atrás. Tomo las múltiples. Sí, pero dejadme un poco de munición, si podéis. A ver. Voy a, voy a, voy a, voy a soltar el, el este, eh. Pero no te molas. Lo hice vosotros, vale. Tenemos, a 400 metros, el centro de toda la zona marcada. Lo, lo dejo en el aire, eh. Y veo patrullas moverse al fondo, al fondo a la derecha. Están lejos, eh. Sí, sí. Eso no hay peligro. Ni siquiera nos ven. Ahora, cuando el tempo nos alcance. Ahora, pues se desconectado. ¿Eh? A ver, estoy aquí con vosotros, eh. No veo, no vi el Greyhawk desde ningún lado, eh. No, me he pasado parando, eh. Va, pero espera, es que, buf, tío. Todavía tengo muchísima más distancia. A ver, déjame coger los controles otra vez un momento. Venga, vamos a avanzar un poco. Avanzo detrás de Greyhawk. ¿Qué es así? ¿Quién yo? Es que estoy ahora mismo con el Darth, eh. Ahí en el agua hay un cadáver que tiene alza misién está bien, eh? A que menos está muy bien delante. A 320. Y ha empezado mi izquierda a tu izquierda. Pero no te levantes. No te levantes. Quiero que te quiera ir. Es que se levanta solo. Uff. No cargaste? No, que viene otra, viene a otro. Va, 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 va corriendo hacia otro, a otro hace vosotros. Vosotros. Efe, esa de izquierda. Se juntan dos Vale, ya está, uno muerto Te falta otro al lado Y viene otro por detrás Como a 220 metros Ese muerto No No me gustan los disparos a través de la mierda Me acaban de joder el darte Estamos ciegos ahora desde el aire A ver Voy a bordar un poquitín aquí por la izquierda Que por aquí se... ¡Herido, herido, herido, herido! Vale, vale, atrás, no pula Aquí, ya le curo yo ¡Viene, viene, viene! ¡Han disparado a la derecha! ¡Espera! ¡Tiro granada! ¡Tiro granada! ¡Déjame! ¡Viva, viva, viva! ¡No puedo, no puedo! ¡Lo he dado, lo he dado! ¡No, hostia, chaval! No sé si he matado o no No, estábamos lejos Vale, lo veo ¿Estamos en tu puta madre? Uno menos Se acerca otro, ¿eh? Acaba de correr para la izquierda Vale, muerto, vale Feres, creo que necesito un médico Feres está muerto, tío Jodas Mira, a ver, coge lo que te haga falta de él Joder, ahora Los cascos de los enemigos dan algo de protección No hago Algo de protección Joder, no puedo coger los kits médicos No me jodas Coge la mochila, ¿sí, eso? Igual, ya, ahora sí En la mochila sí puedo Joder, tío Puto cañaveral de mierda Hay que avanzar hacia el centro del sitio A ver, vamos a ir despaciendo Venga, anda Están allí los dos camiones Pues veo Sí, pero nos quedamos Tenemos un titán No, 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 no Pero espera ¿Queréis ir acercado a saber si está ahí el Greyhawk? Pero vamos No me salía marca Ningún tipo de marca, ¿eh? Creo que esté Vamos a ir primero hacia el centro No me pido los camiones No, es que tampoco veo nada, tío Cuidado con todas las esquinitas, ¿eh? Lo malo es que disparan a través de la mierda a la hierba A ver, vamos a joder desde aquí un poco ¿Quién falta? Yo voy más a la derecha vuestra, ¿eh? Nada Mira, esto que es A basura Pensabas que la habéis encontrado Sí, es que he visto los barriles Y la basura esta Hay que ir tirando a la derecha Para llegar al centro del sitio A ver, espera Vamos a ver Juntaros aquí un momento Vamos a entrar en la casa Vamos a hacerle cuento de cargadores ¿Qué casa? ¿Qué equipo tenéis, tío? Granadas y todo eso ¿Fuisteis cogiendo? Me quedan con granadas todavía A mí dos minigranadas Y bueno, lanzagranadas todas Dos granadas Y los proyectiles de humo y todo Tengo lanzagranadas todas A mí me quedan nueve cargadores Ocho llenos y uno medio, ¿vale? ¿Cuándo hay cargadores? A lo lejos creo que veo una iglesia Hay que ir tirando un poco a la derecha Yo creo que si vamos al centro del sitio De ahí ya podemos, más o menos Cuidado, ¿eh? Que más sencillo había más soldados Mira, esa zona es súper densa Si hay que esconder un bicharraco así Vamos a cruzar Cruza tú primero, Gabri Cubre la derecha, ¿vale? Cubre la derecha, ¿vale? ¿Estás, Gabri? Sí, sí, avanzad, avanzad Vigilando que no haya nada Tengo la sensación de que estamos cerca Este puto cañaveral me está poniendo negro Aquí hay una caseta Paso lento Vale, vale, estoy viendo tíos, ¿eh? ¿Dónde? En 300 Ahí hay una casetilla Vale, a ver Me voy a mover hasta esa roca, ¿eh? Sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Me sigues viendo, Tempus? No, es que ya no veo ni la puta casa, tío Vale, para, está Vale, sí, 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 veo Son dos, son dos Si puedes cruzar, si no Vale, coño, les estoy viendo asomarse Vale, espera, espera un segundo, ¿eh? Está cruzando, está a punto de cruzar Pero... Coño, muérete, hijo de puta Vale, le tengo a tiro Vale, uno menos Me queda otro, ¿eh? ¿O lo mataste tú? El del lanzacuete me lo he cargado Vale, pues me queda otro que me va a bordear, ¿eh? Mira, a ver, ¿eh? A mi derecha, ¿vale? ¿Tu derecha? Y a tu izquierda Vale, lo veo No sé si lo mate Orco, creo que hace activa uno, ¿eh? ¿Eh? Estoy con Gaby ¿No te vienes aquí? Voy por la derecha ahora, Gaby No, no, vale, vale, vale Lo estoy viendo Se acaba de meter por el caña En la casa donde estuvimos antes ¿Hay un cañaveral antes de entrar ahí? ¿Qué coño está el maldito UAV? Vale, se está yendo Vale, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Joder, como me costó cojones Parezco Lelo Vale, eh... Gabri, tú no estás con Orco, tío O sea, Orco, tú no estás con Gabri Ojo, Orco, cruzado He venido para darte apoyo Pues he venido más Pues entonces no sé Atrás me ha marcado una señal Hola Hola, guapa Joder, tío, que mal se apunta con la... Le timbra el pulso a mi, tío Sí, es que además de cerca Con la... La mira larga, tío Es a punta de pe... Pero para eso tienes la otra Ya, tío, pero andar cambiando en combate Es un rollo... Es con el control, eh Es rapidísimo Yo me lo he puesto así en el armador Precisamente No, es... Cajas Es como una barca del revés No, no veo Sí Parece una barca Cuidado Sí, es el UAV ¿Lo tienes? Sí Justo delante Cambiaste a automático O sea, caso Vale, vale, vale Sí, hostia, Gabri Bueno Sí, yo ya tengo el dedo gatillo El camión sí no puede venir bien para salir por patas Sí, sí, para marchar Sí, sí, eso que está... Dale Cuidado, eh Que aquí tenemos un descampado de izquierda muy grande, tío En lo oeste parece que está limpio Estoy vigilando yo, eh No veo absolutamente nada Vale Me voy a acercar a una carrera, vale Mantengo posición o avanzo, Gabri Avanza, avanza La piedra acepta es en casa Recojo datos, eh Vale O ya pongo yo la carga Link deactivated ¿Estás recuperando? Sí Ya está ¿Te vuelo? Sí Vale, sí Ahora tenemos que hacerlo explotar ¿Alguno lleva cargas de vosotros? No, yo, yo La cita no es correcta Entonces echa para atrás orco y... ¿O quieres colocarla a tu orco? Vale, si me dejas Sí Pero cuidado, eh No te explotes ¿Tienes como disponizador o la de tono de locos? Eh, a manual O sea, pon en el suelo Y a la de tono de locos Sí, mejor Es que si no... Vale, vente para aquí No toques nada Ir para atrás Que tiene radio, eh Sí, sí ¿A dónde estoy yo? Más Más, más, más Te vas a hacer cerca Sí, sí, sí Yo me metí aquí en el agua Aguas te salvo Vale Vente aquí Cuando quieras orco Dale Buena Y ahora Vámonos para los camiones Que debe estar más jaleo Porque huir a pata Ahora está allí Y como que... Uff No Bueno, una cosa Coño No me ha marcado el punto de extracción Ahí Hay que ir hacia el USS Boston ¿De qué? Ah, vale, sí Eh, marca de enemigos Marca de enemigos delante, eh Te los marca... Sí, 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 sí ¡Hanme falla! Herido, 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 herido Detrás detrás de esta piedra Detrás de la roca Detrás de la roca ¡Uy! ¡Ya se lo puedo correr más! Me he agachado, me he agachado Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Acércate a mí, acércate a mí Acércate a mí, acércate a mí, orco Voy, 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 voy Quédate, quito, quédate, quito Quédate, quito No salgáis Ven aquí, ven aquí, ven, orco Métete detrás de mí Cuidado con las piedras Vale, a ver, espera un segundo, eh Vale, ¡buah, chaval! ¡Qué potra! Nos va a bordar por la derecha, eh Espera, espera Yo voy a ir a la izquierda, ¿para nada? Ah, vale, vosotros. ¡Qué susto, chaval! Que sean de humo de colorines... ...no vean. ¿Veis se tiran de colorines? Espera, espera, voy a tirar una de frag, eh. Vale, ¿dónde estaba el tío? Justo, justo donde cae mi granada, por ahí se fue, se tiró para la derecha. A ver, eh. Voy a cruzar, vale. Solo se puede calibrar la mierda esta con el AVPAC y ARPAC en cámara de ching. Porco, avanza. Porco, avanza, avanza. ¡Cabrón! ¡Cuál es la locura! ¡Vamos! 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 ¡Está justo ahí atrás! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí hay piedras! ¡Aquí hay piedras! ¡Aquí hay piedras! ¡Está en pales! Me mato... Gracias.